Y ahora tenemos aquí un invitado internacional que nos lo robamos de la tarima, nos lo trajimos acá, no lo dejamos ni llegar al camerino, aquí está Alborosi con nosotros. Le damos la bienvenida y preguntándole cómo sintió las vibras y dijo que fue genial porque él le daba fuego a las personas y recibía fuego de ellos también. Alborosi, vamos a hablar un poco sobre tu música. Definitivamente tu viaje o tu viaje en Jamaica fue muy importante para definir tu música en realidad. Vamos a hablar de cómo fue. Bueno, ya sabes, fui a Jamaica para estudiar reggae, para ver reggae, para sentir reggae, para estar dentro de reggae. En el lugar. En el lugar. Y luego de ahí a todo es casi 20 años, así que todavía estoy ahí en Jamaica. En el lugar de los músicos que nos están viendo, una experiencia de alguien que ya estamos muchísimas ánimas a nivel internacional. Cómo es dar ese paso de dejar una banda, de dejar una familia para uno ya ser quien recibe todo y quien hace todo. Alborosi, empezaste con los tickets nacionales, fue un paso muy importante de tu carrera como músico. ¿Cómo fue que tomara un paso atrás y decir, no, voy a ir solo, mi música? Ah, sabes, Italia es un lugar pequeño. Yo dije a mi mismo, quiero ver a la gente, quiero hablar con la gente, quiero hablar con la gente, quiero hablar con la gente en un idioma diferente. Y fui a Jamaica, pero realmente y realmente no porque quería ser alguien. Fue mi viaje personal. Pero en Italia, era demasiado pequeña. No, el mundo es suficiente. Porque no. Ok, le preguntábamos, como dijo Reggie, nos cuenta que pues que Italia es un país muy pequeño, que el sitio que le quedó chiquito, que quería viajar, que quería conocer el mundo. Escuchar personas que le hablaran en otros idiomas, conocer el mundo y que más que buscar una experiencia musical, lo que hacía era un viaje interno. Bueno, Alvarosi, definitivamente, aquí en Colombia y en Sudamérica, la música de reggae realmente se combina con otros sonidos, como salsa, cumbia. Pero tu música es, esencialmente, reggae, como de las raíces. ¿Por qué es tan importante para ti mantenerlo real en esa manera? Bueno, alguien tiene que hacerlo. Y tú eres el hombre. Sí. Me preguntábamos acerca de por qué fue tan importante para él mantener la esencia del reggae y no combinarlo con otros géneros, como usualmente otras agrupaciones lo hacen, pues nos dice que alguien tenía que hacerlo y fue él. Claro que sí. Bueno, resulta que ya en la tarima estamos oyendo que se monta la siguiente banda. Es una banda local invitada. Nosotros tuvimos la fortuna de tener aquí a Alvarosi, de traérnoslo, de no dejarlo llegar al camerino y de que nos contara todas sus experiencias para compartirlas con todas las personas que nos están viendo en este momento. Alvarosi, hay que decirle que muchas gracias y que ojalá esté de nuevo aquí en la ciudad de Medellín. Alvarosi, muchas gracias y bienvenida a Medellín, cualquier momento que quieras. Muchas gracias a toda la gente de Colombia. Es un amor, un corazón, pura vida, buena vibra. Colombia, te amo. Muchas gracias. Nos engañó. Sabe mucho español. Muchas gracias. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, continuación, sigue una banda local invitada que va a estar por primera vez en el Festival Internacional Altavoz. Me refiero a La Toma. La Toma es una banda que lleva trabajando desde hace, digamos, muy poco, pero han trabajado con muchísima fuerza y han logrado hacer muchísimas cosas. Han estado en México, tienen un álbum que ha tenido mucho éxito, ¿Qué pasa en casa? Y van a estar aquí estrenando sus nuevas canciones, canciones de su álbum anterior, aparte mostrándonos toda la experiencia que adquirieron en todos los viajes que han hecho y en diferentes festivales en los cuales han tocado. Así que, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ver a La Toma en el Festival Altavoz.